Bueno, vamos a hacer dos logros perdibles seguido. Uno de ellos es disfrutar de todos los eventos de la feria y el otro es disfrutar de uno de ellos varias veces. Este de aquí. A ver si se cae este hombre. El Treming Booth, tenemos que darle siete veces. Sí, siete veces para desbloquear uno de los logros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, yo ahora debería saltar a la séptima. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.